Y de la buena Carla, te sigo amando No puedo vivir sin ti Quisiera regresar a aquel pasado Y seguir siempre junto a ti Carla, te extraño tanto Me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño Ni el amor que me hizo tan feliz Toque, toque ¡Fuero! ¡Fuero! Carla, te sigo amando No puedo vivir sin ti Quisiera regresar a aquel pasado Y seguir siempre junto a ti Carla, te extraño tanto Me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño Ni el amor que me hizo tan feliz Te extraño tanto Te extraño tanto Que no puedo vivir sin ti Te extraño tanto Te extraño tanto Que no puedo vivir sin ti Francia, te extraño tanto Muy bien Todete Chlan, te extraño tanto Más